9 de la mañana, 16 minutos. Bueno, en el marco del mes de los cuidados, que es en abril, mañana se va a estar desarrollando una actividad en el EPI, en el Espacio Público Integrador, denominada Modo Cuidado Activado, una muestra abierta de actividades que va a estar realizando el Centro de Día de Juan Lacaze, y de esto vamos a estar charlando en estos próximos minutos con Wanda Serpa, coordinadora del Centro de Día de Juan Lacaze. Buenos días, Wanda, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Marío. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, contanos cómo se viene preparando esta actividad, de qué se trata. Bueno, como tú bien dijiste, abril es el mes de los cuidados, entonces estamos trabajando durante todo este mes con el grupo del Centro de Día, que está compuesto por personas mayores de 65 años, en cómo nosotros estamos atravesados por los cuidados desde, bueno, desde que nacemos, ¿no? Venimos trabajando desde diferentes y vamos a realizar mañana martes una actividad al aire libre a puertas abiertas, digamos. Durante estos años hemos realizado distintos tipos de actividades y esta vez queríamos hacerlo como en un lugar público para que puedan participar otras personas, sumarse y ver y conocer algunas de las actividades que hacemos en el Centro de Día. Entonces, así, bueno, empezamos a buscar qué mostrar y, bueno, y el grupo está elaborando algunas cosas como para mostrar una muestra de alguno de los talleres, como de gimnasia, de coro. Tenemos ahí algunas cosas lindas que queremos compartir con la gente y, bueno, esperamos nos puedan acompañar. ¿Son las actividades que habitualmente realizan cada día? Sí, nosotros tenemos distintos talleres que van desde gimnasia, manualidades, cerámica, música, huerta, bueno, varias que se me están escapando seguramente ahora, pero lo que hicimos fue buscar, bueno, con qué actividades podíamos conectar también con la gente y, bueno, hay algunas que sean como más dinámicas. Entonces, bueno, se hizo una selección y, bueno, y se va a compartir más bien desde el arte. Va a ser a las 10 de la mañana allí en el EPI, en Espacio Público Integrador, y va a ser abierto a todo aquel que quiera ir a compartir, a ver. Sí, va a ser a las 10 de la mañana porque íbamos a hacerlo un poquito antes, capaz que en algún momento salió una ficha con un horario un poco más temprano, pero decidimos correrlo para las 10 para que no haga tanto frío ahora. Y sí, va a ser abierto y esperamos que, bueno, que nos puedan acompañar. Nuestros usuarios están muy contentos y expectantes de esta actividad porque, además, tenemos un grupo muy numeroso y le han dedicado mucho tiempo a esto que vienen preparando, ¿no? O sea, todo lo que se va a mostrar y lo que se va a hacer es preparación pura y exclusivamente de ellos. Entonces, bueno, esperan que, bueno, que nos acompañen, los esperamos por ahí para pasar un parto divertido. No va a ser muy largo. Entonces, bueno, invitamos a la gente a que pase, va a ser de 10, más o menos a 11, a que puedan ir y estar un ratito con nosotros. Bien, Wanda, ¿actualmente cuántos usuarios se concurren al Centro de Día de Juan la Casa? ¿Hay cupos abiertos? ¿Cómo se maneja eso? Bien, actualmente estamos con el cupo lleno. Venimos como trabajando hace, bueno, 5 años con esto y hemos logrado, bueno, llegar al cupo máximo de usuarios. O sea, que la actividad ha despertado gran interés. Pero, de todas maneras, nosotros lo que estamos haciendo y lo que les decimos a todas esas personas que tengan ganas de sumarse es que se inscriban, que pasen por el centro, que se anoten o con alguna persona que, bueno, quisieran hablar. Se anoten porque lo que estamos haciendo es una lista como espera y viendo las posibilidades y cuando nos habilitan a nosotros o tenemos algún lugar, ahí procedemos a llamarlos para que puedan comenzar. Bien. Nunca está de más recordarlo, ya en reiteradas oportunidades lo has explicado, pero nunca está de más para quién es el Centro de Día, quiénes pueden eventualmente, si hay lugar, lógicamente, acceder a ir. Sí, pueden participar personas mayores de 65 años estén viviendo en su domicilio, digamos, ¿no? O sea, que no estén viviendo en residencial, por ejemplo. Estas personas mayores de 65 años tienen, son personas que son más bien activas. De todas maneras, después del sistema de cuidados, porque esta es una actividad del Sistema Nacional de Cuidados, hace como una evaluación para saber, bueno, si el grado de dependencia que tiene es acorde con nuestro proyecto. Pero que en realidad, para que la gente un poco entienda, son personas que están activas o que, bueno, tienen alguna dificultad, pero que no les permite, que no les impide hacer algunas cosas de su vida diaria. Es decir, hay personas que quizá están súper activas y van, vienen y no tienen ninguna dificultad. Hay personas que quizá, bueno, usan un bastón, usan un andador, tienen que ser acompañadas para alguna u otra cosa, pero ciertas actividades las defienden muy bien, ¿no? Como por ejemplo la parte manual o que en su casa se cocinan o hacen sus tareas. Es bien variado el grupo, por eso los invitamos a que toda persona mayor de 65 años se inscriba. Que, bueno, que una de las cosas que surge acá, ellos mañana, los que nos puedan acompañar, los propios usuarios les van a contar su experiencia, de cómo se sienten y cómo ha cambiado también la vida de ellos a raíz de empezar las actividades en el centro. Nosotros funcionamos a la mañana, de 8 a 12, y la persona puede ir de lunes a viernes, o pueden ir dos veces a la semana, tres veces a la semana. Pero sobre todo creo que lo que más destacan es el tema del grupo, del sentido de pertenencia, de estar acompañados, de tener un objetivo. Eso creo que es lo que hace más humano y más enriquecedor el grupo. Más a saber que, bueno, de que les damos herramientas para que estén activos, ¿no? O sea, trabajamos desde la motricidad, desde el pensamiento. Lo que hacemos es estimular con distintos talleres para que sigan estando activos y no pierdan facultades. Bueno, que a veces dejamos de hacer cosas y también la práctica hace que ciertas habilidades se vayan como la interciente. Bien. Bueno, muchas gracias por los detalles. Una buena oportunidad mañana para compartir entonces y por ahí también informarse más, conocer de la actividad del centro, allí en el Espacio Público Integrador, a las 10 de la mañana, mañana martes 18 de abril. Por supuesto. Bueno, nos esperamos a todos y gracias, Darío, por la oportunidad para difundir esta linda actividad. Gracias a vos por estar. Chao. Chao, chao. Lo que nos conecta está aquí. Emociones, música, diversión. Música en el aire. Conducción, Darío Izaguirre.